Algún lugar Podré encontrar Donde tirar mi caña Y así dejar Una vez más Que el viento me deshaga Puede que no quieras esperar Pero el anzuelo va a morrer Eso te pone bien Y aunque el drill te exija una vez más Pones alto otra vez Eso te pone bien Bueno La gente como les va Hoy hacemos un arranque distinto en el video Estamos viajando tranquilos hacia Figuera Nos invitó David A pasar el día allá con él Y con su familia Así que bueno Vamos a hacer una pesca también Voy tomando mate Hoy tengo la cebadora de mate oficial La mejor Hoy estamos en familia La estamos con mi mujer Y los chicos Quien está atrás Benja Benja está dormido Renato está ahí atrás también Así se ve Están desmayados Miren quilombo de cosas que tenemos Hoy hacemos Hacemos camping Hacemos camping Y Vamos a acampar ahí Hace rato no lo hacemos Y bueno Vamos a ver qué pasa Un día espectacular Y ahora Unos buenos mates Seguimos Benja dice que tiene calor Se está despertando Espectacular Nos vemos Bueno Llegamos acá A la casa de pesca Camping pesca Carnada De mi amigo Peluca Peluca Gente escuchen una cosa Peluca nos estaba invitando Para otra pesca Él tiene una casita Acá al costado del río ¿No? ¿Cómo se llama? Rancho Don Ángel Rancho Don Ángel Gente Está Vamos a poner imágenes Al final del video Para que vean de qué se trata Igual obviamente Tenés un horno de barro ahí Hay un horno de barro Afuera Que va a cocinar Cuando vengamos a cocinar No mentira Vamos a hacer algo No de problema Hacemos algo Hacemos algo Sí bueno Estamos acá Vamos a buscar Nos invitó Gomita Ah Gomita Vos vete a pescar Estuvo flojo el cachorro ¿No? Lo que fue cachorro Si estuvimos flojo Después sacamos Algunos patis Patis salieron Bueno Pero viste que gente Conocía que vino Y sacó El martes pasado Sí Lo que pasa es que Es como digo yo siempre Si se da Si está el pecado Va a salir Si está seguro Bueno ¿Qué vamos a llevar? ¿Sabes que me dijo? La gomita Me dijo Para el cachorro A lo mejor es morena No te voy a decir Que me dijo Decíle a ese Bueno Que me dé Que me dé Que me dé Una morena Morena dijo Porque tiene anguilas Ahí Ah bueno Te llevas algunos triperos Tremendo Acá Amigo Creo que me está enseñando Acá Un chicote Para la pesca Del pati Del pati Y se lo vi Y te queda el anzuelo atado Y después lo quemás Con el encendedor Al acero Lo quemás Entonces se adhiere Se pega Y te queda el anzuelo atado Ven acá Qué fenomenal El que sabe Espectacular Espectacular Gente Acuérdense de pasar acá Por lo de pelo ¿No? Ven acá ¿Sí? ¿Ya tenemos todo? ¿Listo? Te cambió la cara Venías Caracú Claro Estamos acá Y listo Bueno A los anzuelos Bueno Me estoy despidiendo Hasta la próxima La próxima La próxima La próxima La próxima Vamos al rancho Si no Podría ir a sacar Algunas juntitas No Vos me pasaste el video Ah Te pasaste el video Está en el video Y la próxima Hacemos directamente Una salida desde ahí Desde ahí ¿Sí? Perfecto Lucas Muchas gracias Hasta la próxima Gente Ya sabe Nos vemos De peluca De peluca Retrocedemos Estamos Sí Estamos trabajando Te suscribiste ¿Tu nombre? Mariana Mariana ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estás inscrita al canal? No La inscrita no Pero lo miramos siempre Sí Estuvimos con el chico De esas pesca También Con Pecho Y con pescador este Y con amante por la pesca Que viene la próxima Ah bueno Así que ¿Viste? Vamos a avisar antes Le avisamos a él Dale Dale Chicos Gracias Nos vemos la próxima Chau Buenas tardes Buenas tardes Bueno estamos llegando al club Tarde pero seguro No vamos bien Vamos bien Hermoso día ¿No? Sí Hermoso Hermoso Bueno acá estamos Estamos llegando al club Club de pescadores Los amigos Los amigos Vamos llegando acá a la portería Hola ¿Cómo van? Buenas Acá andamos ¿Por qué lo dijo? No lo dijo Porque No estamos en espera Está bien Y el resto ¿Dónde está? Y andan por ahí ¿Dónde está? Mi amigo Gomita Gomita En la primer mesa No me dijo Ya guardé la mesa Viste En la primer mesa Del baño Y adelante Bueno Natalia ¿No? Natalia Recuerde que mi mujer Se llama Natalia Bueno Nos vemos Gracias Gracias Bueno Estamos sentando acá al club Donde quiera Bueno Ahora sí Acá estamos ¿Cómo era tu nombre? Lucrecia Lucrecia Sí Me escribió la hija De Lucrecia Otro día Por YouTube Así que estamos Nuevamente acá Ahora con la familia ¿Viste? Ahora viniste con la familia Sí Sí Están todos acá atrás Igual vamos a ir a pescar ¿Te vas a ir a pescar? No sé si Gomita Sabe algo de pesca Vamos a ir a pescar Ah Bueno 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 Ahí descargamos todo Gracias Gracias Después nos vemos Después nos vemos Nos vemos Gracias Gracias Llegamos acá al camping Bien Betty y Gomita ¿A quién nos esperaron? Ya están cocinando Esto es tremendo Esto es tremendo Bueno Vamos a seguir mostrando el resto del día ¿No? Una cosa La marro así Miren que gente David se copó Con los pollos La parrilla Estamos con Con la familia Con David y su mujer Qué grande esa picada Qué nivel esa picada Que nos mandaste el otro día Betty Impresionante ¿Y el cocinero acá? Hasta cocinero Gente Ustedes no lo vieron cocinar Lo vieron a hacer ¿Cómo lo voy a cocinar? Ahí está Miren Y supuestamente Estuvo pintando Ayer No sé No sé Vamos a ver No sé Viste que dice Que las pruebas Si hay video ¿No? Acá están las pruebas Mirá Bueno Muy lindo Muy lindo el día Espectacular Lleno de gente Muy lindo lo cual Más tarde Presentamos la playita Gente Salud Gracias por Por esta gran invitación Salud Gracias Y bueno Me parece que después de la noche Tengo que brindar para las fiestas Ya porque por ahí no nos vemos Sí 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 ¿Vamos a sacar el pati grande? Sí, a eso vamos. ¿Quién lo va a sacar? Yo en la sección de la pati. Bueno, estamos acá. Segunda vez hay algo en una boya que encontró acá. Supuestamente están haciendo un garete, ¿no? Si ves que sale en la mano, que lo dejes, ¿no? ¿Tiene algo? No, tiene algo, ¿vesca? ¡Mirá! ¡Ya pescamos un pati! ¡Dale, venga! ¡Vamoo! ¡Vamos, mira qué linda que está! ¡Bien, venga! Acá está el tarro. El pati que sacaron. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Muy lindo, che! ¡Muy lindo! Cañas al agua. Renata, ¿tiraste? Sí. ¿Estás esperando el pique? Sí. ¿Qué vas a sacar? ¿Un pati? Sí. ¿Estás concienterada? Yo no quiero decir nada. Está concienterada. El más grande voy a sacar yo. Mentira. No vas a cambiar nada. El más grande yo. Ven, ja. ¿Estás listo? Sí. Y acá tenemos a Guamita y a Betty. Betty está preparada. Nos quiere humillar. ¡Está preparada! Dice que las mujeres van a sacar más grande. Estamos en el horno. Sí. Bueno. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mami, grabaste de ocho. ¡Vamoo! ¡Vamos, vamos! Vamos, que se está dando, ¿ves? Se está dando. Espectacular. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Bien! Te mostramos. ¡Eso, eso! ¡Eso está loco! Otro más. Vamos, vamos por más. ¡El segundo! ¡Segundo, segundo, segundo! ¡Uh, pica, pica! ¡Pica! ¡Vamos, Renata! ¡Vamos, Renata! ¿Adelante? Sí, sí, esperá ese putón. ¡Vale, Renata! ¡Vamos, está duro! ¡Para, espera, espera un poquito! ¡Está duro, está duro! ¡Está duro! ¡Listo, seguimos! Vamos a, vieja, que acá trae un patecito, vieja. ¡Vamos, vieja, vamos, vieja! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Despacito! A ver. Guarda, ven que está lindo ese, eh. ¡Vamos, vieja, vamos, vieja! Tranqui, tranqui, arriba. ¡Uh! Guarda, guarda, ¿cómo que pincha? ¡Un patizote! ¡Uh! ¡Mirá qué moncholo, vieja! ¡Es el moncholo, vieja! ¡Yo que hice cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Bien, hijo! Ahí está el alicate. Gente, mirá que ese moncholazo. Te pinchó, ¿no? El mosquetón. Sí, muy lindo. Trae otro más. Y no lo podemos creer. ¡El número uno, venja! ¡Vamos, venja todavía, carajo! ¡Uh! A ver la cara. ¡Bien, hijo! Mirá, tengo uno, mirá, 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 mirá. Mirá, tengo un pique. ¿Me sigue? No, no, no. Que saque beja, no. ¿Beja? Otro moncholazo, ¿no? Parece que sí. ¡Uy, qué lindo para ti! ¡Ven, hija! ¡Qué lindo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué lindo! ¡Bajale si me salpica, dale! ¡Vamos, agarale, agarale, agarale! Agarale y saca el video así hacemos la foto. ¡Vamos! ¡Pan acá, eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡Vamos, agarale! ¡Ven, dice que! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está, acá está! ¡Aca está! ¡No tanto como ves, pero está, venja! ¡Eso! ¡Mirá el caño, mirá! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos todavía, vamos todavía! ¡Ven, ca, traes en la mano! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que va a pasar por abajo tuyo! ¡Yo me voy a ir para... ¡A ver! ¡A ver, ven, eh! ¡Yo también! ¡Voy a cambiar de lugar! ¡A ver, ven! ¡Estamos al mismo lado! ¡Me pare! ¡Sí, ven, ca, esto es para los chicos todavía, ¿no? Que vinimos y la duchamos, ¿no? ¡Sí! ¡Ven, ven acá, ven! ¡Ven, ven! ¡A ver, qué viene, ven! ¡Ven, si es un pati o un monchoro! ¡Qué viene, ven! ¡A ver! ¡Gro! ¡Gro! ¡Hermoso pati! ¡Hermoso pati! ¿Cómo está el anzuelo? ¡Está bien! ¡Uuuu! ¡Está bien linda! ¡Uuuu! ¡Tremendo! ¡Mirá esto, ven! ¡Ahí te firmo yo! ¡Pará, primero este, vená! ¡Después te firmo así! ¡Mirá qué siento! ¡Vamos todavía! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Bueno. ¡Está loca! ¡Despuésito todo eso, viste! ¡Está loca! ¡A ver, ven acá! ¡Este se lo voy a dejar a Pachi, a Johnny, a Dani! ¡Qué grande! ¡Bien, venja! ¡La otra vez! ¡Fue poca pesca! ¡Sí, sí! ¡Se lo merecían porque también luchamos, ¿no, vomita? ¡Estuvimos, ¿no? ¡Pero ahora estamos jugando otra vez! ¡Estamos insistiendo! ¡Están en parte! ¡Sí! ¡Miren, gente! ¡Miren qué lindo! ¡Eh! ¡Bien, venja! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay que también mandar saludos a todos los escritores, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos en el lugar justo! ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Seguimos! La carrua ¿Qué dice la vikinga? ¿Viene algo? Ahí nomás despacito, a ver Le dio unos picotones Me parece que... ¿Se ha escapado o no? ¿O viene? No, me parece que no Se afó, se afó, se afó No sé, ¿eh? No sé No No viene ¿Pico fuerte? ¿Pico? Sí, pero... No sé Ahí estamos cerquita No levantes manos No levantes manos No canes más Sigue recogiendo ¿A ver la carnada? ¿A ver la carnada? No, está ahí la carnada Rapidísimo car, Renata, tuvo un pique ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La sentiste, Renata? Sí ¿Cómo hizo? ¿A ver la carnada? ¿A ver la carnada? Vamos, Gordi A las corridas agarrando la cámara, dale Gordi, dale Mi pescadora Ahora, ya viene el próximo, ¿eh? ¿Se te escapó? Sí ¡Vamos todavía! Se viene otro más, se viene otro más A ver qué viene Ahí está picado lindo, ¿viste? Moncholito El mío es más grande ¿Lo escuchan, gente? ¿Lo escuchan qué malo que es? No, Renata, no Terrible Terrible Listo Seguimos, otro más A ver, Betty Un moncholo Mirá qué moncholo Vamos, Betty Mirá cómo festeja la chica, Renata ¡Vamos! ¡La chica es linda! Vamos, mirá el moncholazo ¿Viste, Renata? Sí Es grande Bueno, nos estamos apurando porque viene allá al barquito, cerquita Qué lindo el moncholito Vamos, Betty, ¿eh? Ahora va la chica Sí, ya lo tenemos que discutir, mon ¿Qué pasa, mon? La próxima, ¿no? La próxima Ya Ahí Listo Va a ser una foto después, tremenda Varones, chicas uno, varones otro Dale Bueno Vistamos прир lo Así Vistamos En En Vistamos En Veamos ¿Cómo? 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 ¿Comemos malo que pescamos? No, pescamos. ¿Pescamos? ¿Y esta noche? ¿Esta noche pescamos? ¿Qué? Se lo vi. La quepa está cansada. La vikinga estaba fusilada. Ahí levantamos los chicos recién. Se quemaron un poquito. Betty está concentrada. Concentrada Betty. Sácate uno. Uno. Qué breta. Pero bueno. La próxima. La próxima. La próxima. Tenemos alguien que está hablando ahí. Ahí les voy a mostrar. Sí, sí, sí. Les voy a mostrar a quién tengo acá hoy en Figuera. Tengo el mejor acá. Tengo el mejor. Tengo el mejor. Dani, esto es para vos, mirá. Oh, me plasó. Bastante. ¿A quién tenemos acá? A Santi. ¿Cómo andan? ¿Nuevamente? ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar el surubí, ¿no? El surubí. Santi viene de una gira muy larga, ¿no? Un poco cansado. Sin dormir, dos días sin dormir. Pero bueno. Esto es para todos ustedes, porque la verdad vienen merecidos todos, ¿no? Las aventuras con Santi. Vamos a pleno, a pleno. Ojalá, ojalá. Sí, escúchame. ¿Qué pasó con Ema? Ema viene de atrás. ¿Vino Ema esta vez? Todos lo conocen. Tiene su... ¿Su mania? Es lento. Es lento. Mira más que no vino, boludo. Ahí viene, mirá. Uh, Ema. Los últimos serán los primeros. ¿Vamos a buscarlo? Me estoy cambiando. ¿Lo vamos a buscar? Sí. Con toda la fe. Hasta las 5 de la mañana. ¿Sí? Uy, bueno. No, mentira. No, no, no. Yo a las 5 tengo que estar durmiendo. No, no, no. Es mucho hasta las 5. No, la religión no me lo permite. No, si a las 5 no. Yo lo sigo igual. Yo lo sigo. ¿Lo seguimos? Venga, ¿qué sigo? ¿Tragiste colchón? Yo aguando. ¡Vamos todavía! ¿Tragés el mate? Sí, sí, sí. ¿Hay agua hasta las 5? Ahí está el baúl, mirá. ¿Vayamos hasta las 5? Ah, pero ¿y cómo hacemos? Escuchame. Hoy, Vará, no se va a ver o se ve bien. Si se ve hace un puntito. Sí, se ve luna completa. Gente, esto es terrible, la luna llena que hay. Hoy es un... Vamos a ver si en realidad es mito o no, ¿no? Que comenten. Que comenten. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece? Si se pesca con luna llena o no se pesca con luna llena. Y si no se pesca, hoy rompemos el mito. Hoy rompemos todo. ¿Eh? Hoy rompemos todo. Se iban re confiados. Seguimos, seguimos. Estamos esperando, estamos... Estamos esperando acá al sur con los chicos, eh. No sé si tiene que dar, se tiene que dar. Mucha concentración. Suro, suro, suro. Vení acá, Santi, vení acá, Santi. Uuuu. Ya, ¿estamos? Se sacó todo el carretel. ¿Se sacó todo el carretel? Sí, para que no se pueda guardar. Uy, ayúdame, ayúdame. Levanta el ancla, levanta el ancla. No, no, levanten, no, levanten. ¿Lo agarraste ya? ¿Lo agarraste? Impresionante, ¿no? Lo podemos levantar. Gente, tenemos acá a David, ¿no? Santi, es el problema. No, no, estábamos dormidos. No, 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 no. La caña casi la tiró. Vamos, vamos, vamos. Mira la caña, mira la caña, mira la caña, mira la caña. Qué tirón que pegó, viste? Sí, sí, estábamos dormidos, estábamos dormidos. Y David se despertó también del golpe de guachazo que pegó. Sí, de guachazo se... No, no, lo que sí. Nosotros dijimos. No, no te puedo creer, no te puedo creer. ¿Qué es el H? No sé, no sé. Lo viste. No es grande. No es grande, pero no importa. Que sea un cachorrito. Sí. Dos kilos un cachorro subí. Ya está. ¿Por qué pasó con el multi? No entiendo. No, no, no. Se lo llevó todo. Sí, David ya limpió el multi. Hoy cortó un montón también allá. Y le llevó todo el multi y giraba el multi. Porque le salió todo el multi y ya después está aquí así. Se le sacó todo el multi. Ay, ¿y no podía recoger? Claro. Patinaba el multi. Ah, mirá. Por eso pegó el tirón. Pasa que como no tiene el chichero, ¿no te das cuenta? Ah, me ha sido grande. Ay, ay. No sé si no es grande. ¿Ves cómo viene eso? Mmm. No es grande, dijo. Pero... ¿Viene de todos lados? Hubiera reventado todo. Si le quedó el nudo nomás. Qué lindo. Vamos, vamos. Es pesca, es pesca. 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 Vamos Dave. No, no, no. Uy. No. Ven a cañar. Ven a cañar. No, está. Creo que viene de él. Ha robado. Robado. ¿Y cómo se robó el desgaseado? Quiso comer cera morena. No. La contra, la loda. La gente. Estaba enganchado el lomo. No sé, no sabemos qué era, no sabemos qué era, no, no, no. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Pati. Pati. La puta que lo parió. ¿Qué piensas qué era? ¿Pati o Zuru? No sé, no sé, no sé. Corrió mucho, corrió mucho. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, mirá, concha la lona! No importa, no importa, el primer pique. Ya está, ya se va a dar. ¿Seguimos, seguimos? Vamos a esperarlo. Vamos, 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 seguimos. Con todo, con todo. Sí, sí. Mirá mi hija. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, David. ¿Me acabaste con la caña de aquí? Yo te voy allá, mirá. Mirá. David, ahora sí, ¿no? ¿Santi, está? Sí, sí, está, está. Uh, mirá. ¿Vos sos bueno, en serio, eh? Es terrible, eh. Es espectacular. Muy bien, lindo. Retanga, a fondo, eh. Vamos que no se escapan más, eh. Acá vamos a sacarle una. Vamos, emma, vamos, emma. Gente, yo acá tomando mate. ¡Vamos, no vas! Santi me largó la caña en la cara, pero no importa. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, prime flash. ¡Vamos, emma! ¡Vamos! ¡Vamos,太io! Cortaste. Me parece que corté la racha. No, no digas, no digas. ¡No! No lo digas, no lo digas. ¡No, hasta que no me venga! ¡Uy! ¡Lindo! ¿Qué es? ¿Una raya? No, ¿no? Parece que sí Veo como suele esa caña ¡Madre! ¿Era un surubí? No, nada Con tripa no ¿Puedes comer igual? Sí ¡No! ¡Ahí está la rocha! ¡Ahí está la maldición! ¡Ahí está la maldición! ¡Ahí está la maldición! ¡La traje y te va por acá! ¡Y de las patas! ¡Mira! ¡A ver! ¡Y qué tortuga! ¡Mira lo que es esa tortuga! ¡Ahí está! ¿Viste? ¡Chao! ¿Cuánto te sacaste? ¡Sacé una tortuga en el Bicuí y no pesqué más! ¿Y ahora? ¡Sacé una tortuga en donde? También en... No, después que saqué una no pesqué más ¡Esa tortuga! ¡No! ¡Para! Acá sacaste esa tortuga Y después viene para ti ¡Sí, ¿no? ¡No me hace batalla! ¡No me hace batalla! ¡No me querés sacar! ¡No me querés sacar! ¡Dónde está! ¡Sacá algo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué grande! A vos no te dejan en paz los petadores Te siguen a todos lados ¡Ven! ¡Ven! ¡Este es que igual! ¡Este es que igual! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Después ese se viene más grandote! ¡Ya está! ¡Sacaste! ¡Sacaste! ¡Sanio el hijo! ¡Tiene que salir el paro! ¡Sacaste la mufa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Santi! ¿Qué pasa Santi? ¡Más agresito viene! ¿Viene algo? ¿Será? Sí, sí. Yo sentí algo que viní ¿No te vas? Sí, sí. ¡Viene! ¡Viene! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Mati! ¡Vamos! ¡No me vas a grabar! ¡Más gracias! ¡No! ¡Yo te lo paso! ¡La captura de él las tengo que grabar a todos! ¡Sí! ¡Yo me di cuenta! ¡Me di cuenta! ¿Vos en qué momento me grabaste? ¡Cuándo yo lo sacaste fuera el agua! ¡Cuándo yo lo sacaste fuera el agua! ¡Toma! Y yo iba a tirar y todo ¡Dale! ¡Mira! 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 Si me escapa es culpa tuya ¡Boludo! ¡Está enganchado! ¡De pedo! ¡¿Sabes que está enganchado a pedo?! ¿Quieres lo guarde? ¡No pasa nada! Igual si lo grabaste, ya está A ver Santi ¿Estás grabando ahí más? Así es ¡Vamos! ¡Listo! Rompió la rancha de Ema y bueno, ahí empezamos a pescar. Lindo, ya va a aparecer el padre. Lindo, ya aparecen. Seguimos. 3, más o menos, de acá luego como de 3. Seguimos, seguimos. Eso te pone bien. Puede que no quieras esperar, pero el anzuelo va a morrer. Eso te pone bien. Y aunque el drill te exige una vez más, pones el topo otra vez. Eso te pone bien. Eso te pone bien. El vikingo pesca. Eso te pone bien. El vikingo pesca.